Hoy en Mundo Cristiano Si acerca Navidad y diferentes organizaciones buscan llevar el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Hoy hablaremos con algunos de los ministerios más reconocidos a nivel mundial para que nos cuenten sobre qué están haciendo y cómo podemos ayudar. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a esta edición especial de Navidad de Mundo Cristiano. Les saluda Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas. Un gusto saludarles y llevarles las mejores noticias de la Iglesia Cristiana alrededor del mundo. Estas fechas son oportunidades para mostrar el amor de Dios a través de las dádivas. Un ministerio que se encarga de bendecir a los niños para Navidad es Orphan Promise de CBN. Para ampliar más sobre el tema, invitamos a Karina Núñez, coordinadora de Orphan Promise para América Latina. Karina, bienvenida al programa. Gracias Horacio y gracias a los amigos de Mundo Cristiano. Karina, explícale a nuestros televidentes a qué se dedica el ministerio Orphan Promise. Orphan Promise nos dedicamos a llevar esperanza, amor y el mensaje de Jesús a cada uno de los niños con los que trabajamos a lo largo del continente. Estamos con 16 países en este momento, más de 60 proyectos impactando la vida física y espiritual de cada uno de estos pequeños. Qué hermoso, definitivamente. ¿Y cuál es la agenda para esta Navidad, Karina? La agenda está llena, Horacio. Es una época maravillosa donde los niños de verdad están esperando con ansias esa magia que tiene la Navidad. A lo largo de todo el año hemos trabajado con ellos en temas de educación, de salud, de alimentación. Y pues como buenos niños, ellos esperan lo que es el fin de año para las fiestas de Navidad, para sus regalos. En este momento tenemos diferentes actividades planeadas en varios países. Por ejemplo, le puedo comentar, en México vamos a tener una actividad del 15 de diciembre para más de mil niños en la comunidad de Michoacán. ¿Por qué se escogió esta comunidad? Porque es una comunidad sumamente violenta. Este año ha sido muy difícil para ellos y queremos llevar precisamente esa luz de esperanza ahí. En esta no van a tener solamente una fiesta de Navidad, sino también van a tener atención dental, van a tener un cine con superlibro, que es un programa maravilloso para niños que tenemos nosotros. Y así como tenemos este en México, tenemos en muchos países, en Costa Rica se están programando alrededor de 12 eventos diferentes en comunidades vulnerables, que igual incluye la parte de la fiesta, la administración, enseñarles cuál es el verdadero regalo de la Navidad, que es Jesús. Estamos en Perú, por ejemplo, en la selva amazónica, en Iquitos. Ahí vamos a tener una actividad maravillosa con los niños, a los cuales les hemos servido durante todo el año. Y como les digo, ellos están esperando con ansias estas fechas. Impresionante y hermosa la agenda. ¿Ustedes solo realizan colectas para Navidad o lo hacen a lo largo del año? Todo el año. Somos un ministerio que nos mantenemos activos todo el año. Las necesidades de los niños no son solamente en diciembre. Tenemos el apoyo para la entrada a clases con las mochilas, con los útiles, uniformes, zapatos. Tenemos los programas de alimentación durante todo el año, donde le brindamos a miles de niños en toda la región de Latinoamérica un plato de comida caliente al día, que para muchos de ellos es el único plato que consumen durante todo el año. Entonces, de verdad que si se quieren unir a la causa de Orphans Promise en cualquier momento del año, es una muy buena oportunidad para que participen, se unan, nos ayuden a llevar la esperanza y el amor de Jesús a cada uno de estos pequeños. Ya que invita a la gente a participar, Karina, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer ingresando a través de nuestra página web, que es www.cdnlatino.com y ahí se van a enterar de todas las posibilidades que hay para ayudar. Tenemos desde voluntariado hasta la parte económica. Sus oraciones también son muy importantes a lo largo del año y son muchas las formas que tienen. Tenemos, como le digo, proyectos en 16 países, así es que esta es una muy buena oportunidad para que los televidentes del mundo cristiano se involucren en esta labor que hacemos. ¿Puedes repetir, por favor, dónde pueden las personas conocer más de lo que ustedes están haciendo? Claro que sí, sería www.cdnlatino.com O también pueden ingresar a nuestra página en Facebook, que sería Orphan's Promise Latino. Excelente, Karina. Aplaudimos y apoyamos desde Mundo Cristiano esta hermosa iniciativa. Y gracias a ti por acompañarnos. Gracias, Horacio. Y un saludo de Navidad a todos los televidentes de Mundo Cristiano. Hablábamos con Karina Núñez, coordinadora del Ministerio Orphan's Promise para América Latina. ¿Quiere repasar los reportajes que les presentamos aquí? Lo invitamos entonces a que vaya a YouTube y nos busque como Mundo Cristiano. Ahí podrá suscribirse y activar las alertas. De esa forma podrá consumir nuestros productos noticiosos en el momento que usted lo desee. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Mundo Cristiano. Orphan's Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphan's Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphan's Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Navidad, aquí en Mundo Cristiano. Ahora nos enlazamos hasta Charlotte, Carolina del Norte, con Ángel Jordán, encargado de la Operación Niño de Navidad. En inglés sería Operation Christmas Child. Bienvenido a nuestro programa, Ángel. Muchas gracias por este espacio, muy contento de estar con ustedes y ser parte de este especial. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, cómo inició este proyecto de Operación Niño de Navidad. Bueno, este proyecto inició de una manera muy sorpresiva. Operation Christmas Child o Operación Niño de Navidad es parte de Samaritan's Purse, que es una organización que dirige Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y hace exactamente 25 años, este año es nuestro 25 aniversario, un pastor de un país de Europa le marcó al reverendo Franklin y le dijo, hermano, en esta Navidad quiero repartir unas cajas de regalos. ¿Será que usted nos puede ayudar? Y él le dijo, sí, eso fue como en verano, en junio. Y a inicios de diciembre reciben una llamada en la oficina y la secretaria del reverendo Franklin le dice, Franklin, el pastor está ahí preguntando por usted. Y él dijo, ups, se me olvidó. Y en la llamada le dice el pastor, hermano, Franklin, solo quería saber cómo va con las cajas de regalos. Y él le dice, denme una semana y vamos a enviarle estos regalos. Total, que él empezó a movilizar con unas iglesias acá, específicamente en Charlotte. Y un pastor que ahora ya está en la presencia del Señor, él movilizó a su iglesia. Y ese primer año, en una semana, se recolectaron 5.000 cajas de regalos que se pudieron llevar a este país en Europa. Veinticinco años después, ahora en este año, la meta es recolectar 12 millones de cajas. Así que en 25 años creció de 5.000 cajas a 12 millones de cajas, que para nosotros son 12 millones de oportunidades de compartir el amor de Jesús. Guau, maravilloso, 12 millones de regalos. Hay algo muy curioso en estos regalos, y es que los regalos vienen empacados en una caja de zapatos. ¿Qué significado tiene empacarlas de esta manera? Realmente no hay un significado muy profundo de por qué en una caja de zapatos. Básicamente se sabe que es muy fácil conseguir una caja de zapatos. Uno, entonces cualquier persona puede conseguir ese tipo de cajas, y a la vez es muy práctico empacar esos artículos, que realmente las cajas y los artículos que vienen dentro de la caja es algo muy sencillo, pero Dios tiene ese poder de convertir eso tan sencillo en algo tan grande, y esa caja tan sencilla ha cambiado la vida de millones de niños alrededor del mundo. Maravilloso. ¿Cuál es la estrategia que tienen planeada para la Navidad de este año? Este, como todos los años, nosotros lo que hacemos es trabajar con un equipo nacional en cada país. Trabajamos con 120 países diferentes, donde la iglesia local en cada país es la que coordina eventos evangelísticos. Al año son alrededor de 100.000 eventos evangelísticos, porque lo que queremos es no solo entregarle una caja de regalos a un niño, sino que queremos es entregarle el mejor regalo, que es Jesús. Así que, junto con la iglesia local en 120 países, organizamos el evento evangelístico. Como sorpresa aparece esta caja de regalos para mostrar el amor de Dios de una manera tangible. Algo que los niños puedan tocar, algo que puedan sentir. Así que, se entrena a las iglesias. Estas iglesias organizan el evento evangelístico. Se entregan estas cajas de regalos junto con un pequeño libro que se llama El Mejor Regalo. Y esta es la historia de Jesús, relatada por el apóstol Pablo, el cual está en 80 idiomas diferentes para garantizar que cada niño va a entender. Después de recibir su caja de regalos, ellos, los niños, son invitados a regresar a un programa de discipulado que se llama La Gran Aventura. Y esa es nuestra meta, discipular a los niños. La Gran Comisión, el gran mandato que Dios nos deja en la Biblia es ir y hacer discípulos. Así que, Él no nos dijo ir y entregar regalos. Él nos dice, nos está retando a ser discípulos. Y esa es nuestra meta. El programa de discipulado que se llama La Gran Aventura son 12 semanas donde el niño empieza a aprender quién es Jesús, cómo tener una relación con Jesús, cómo compartir a otros de Jesús. Y a través de esas 12 semanas donde la iglesia local que está caminando con los niños, hemos visto una gran multiplicación, familias completas venir a Jesús a través de esos niños. Me imagino, Ángel, que en estos 25 años de ministerio habrá miles de historias maravillosas detrás de estas cajas de zapatos. ¿Recuerdas algún testimonio impactante que puedas compartir con nosotros de la entrega de estas cajas de zapatos? Claro. Mira, hay una que recuerdo ahorita que fue hace un par de años y, de hecho, quien fue a entregar esa caja de regalos de manera sorpresiva fue Michael W. Smith, el cantante cristiano que ustedes seguro han de escuchar. Y fueron a un hospital y estaban los niños en cama y llegó él a entregarle una caja de regalos a una niña que no se habían dado cuenta que estaba ciega. O sea, estando ahí estaban ellos, bueno, le vamos a entregar esta caja de regalos, pero ¿qué va a poder hacer con los juguetes? Cuando le entregan la caja de regalos a esta niña, abren la caja y para, sorpresa para nosotros, pero sabemos que Dios tiene control de todo, lo que sale de esa caja sin saber eran artículos para niños que no tuvieran una vista. Así que, por eso, lo importante para nosotros es animar a la gente a que oren. La oración tiene poder y él ha conectado muchas de estas. Otra historia, de hecho, sucedió en Centroamérica, en Nicaragua, si no estoy mal. Un pastor en la entrega de las cajas sintió que esa caja venía bien pesada y estaba curioso de qué vendrá adentro, así que estuvo persiguiendo a quién iba a recibir esa caja. Cuando el niño abrió su caja, él se emocionó. Tú sabes que los niños en necesidad, que somos los niños que estamos tratando de alcanzar, ellos con cosas tan sencillas, se hacen muy felices. Así que el niño feliz abrió su caja, el pastor se acercó, emocionado para ver qué era y para su sorpresa lo que había adentro eran herramientas de trabajo, martillo, desarmador y otras herramientas. Y él dijo, bueno, dijo, qué bueno, el niño está feliz, pero ¿quién enviaría esto? A los días, una señora regresó un poco molesta, sorprendida a la iglesia y reclamando le dice a los pastores, ¿quién les vino con el chisme? Y ellos no sabían de qué estaba hablando, ¿cuál chisme? Para hacer la corta, la señora empieza a decirles que alguien les contó que mi familia está en necesidad, que mi esposo está sin trabajo. Y cuando el niño, después de estar aquí con ustedes, llega a la casa con esta caja de herramientas, todos estábamos sorprendidos porque justo de esas herramientas era lo que necesitaba mi esposo para conseguir el trabajo que estaba buscando. ¡Qué bendición! Eso, ni siquiera las personas que empacan las cajas acá, no sé cómo se les ocurrió empacar esas herramientas. Bueno, sabemos, Dios los guió. Pero imagínate, cada año son 12 millones de cajas, que exactamente esa caja llegó al niño exacto. Eso es lo que hace Dios cuando involucramos la oración. Y una última, te doy, el año pasado trabajamos fuerte en la selva de Perú, donde le tomaba tres días al equipo en llegar. Ellos decidieron hacer una entrega de cajas de regalos a los niños ahí, entregaron las cajas, niños aceptaron a Jesús. Era tan remoto el lugar que no había una iglesia. Así que el equipo dijo, vamos a empezar a viajar para hacer el discipulado con los niños. Así que ellos casi cierto tiempo viajaban, se reunían con los niños, terminaron su programa de discipulado las 12 semanas, hicieron la graduación y después estaban, pero ahora no hay una iglesia aquí, ¿qué va a pasar con estos niños? Así que esa entrega de cajas de regalos llevó a plantar una iglesia en esa comunidad. Ahora no solo se plantó una iglesia, un año o dos años después, se está traduciendo la Biblia al idioma de esa comunidad. Todo inició con una entrega de cajas de regalos y ahora llevó a traducir la Biblia a ese idioma. Así que algo tan sencillo puede impactar millones de vidas. Maravilloso, muchísimas gracias Ángel, te agradecemos mucho contarnos estas historias y motivarnos a colaborar en esta Navidad, recordar la esencia de lo que es la Navidad. Muchísimas gracias, que Dios bendiga mucho este ministerio. Bendiciones, muchas gracias a ustedes por siempre el apoyo que nos dan y por ayudarnos a llevar el amor de Dios a muchos países. Bendiciones. Bendiciones. Era Ángel Jordán encargado de Operation Christmas Child, Operación Niño de Navidad. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con este especial de Navidad. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito, dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristianotv en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Y nos vamos hasta Kenia para conversar sobre el ministerio Make Africa Smile, que está cambiando muchas vidas. Y nos conectamos con Sofía Méndez, quien lidera esta organización en Kenia. Bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias Beatriz, Horacio, por esta oportunidad de poder comentarles acerca de mi experiencia en Kenia, en África. Estoy aquí hace tres años y mi nombre es Sofía Méndez, tengo 23 años. Gracias Sofía. Contanos por favor de qué se trata Make Africa Smile. Bueno, desde el momento en que mi familia y yo llegamos acá, a África, decidimos empezar a ayudar a las personas necesitadas. Y nos encariñamos muchísimo con los niños. Empezamos a ayudar en orfanatos desde el momento que llegamos. Y bueno, decidí abrir mi fundación, que se llama Make Africa Smile, a sonreír a África, que se dedica a ayudar a niños que están en pobreza extrema en todo África. Así que estamos pensando en extender este programa. Ahorita estamos ayudando en Nairobi, Kenia. Y a partir del otro año vamos a llevar ayuda a distintos países de África. Mi fundación se concentra en lo que es educación y también con alimentos. Sofía, ¿cuáles retos has enfrentado tanto a nivel personal como ministerial en Kenia? Pues claro, no es fácil venirse de Costa Rica a Kenia, África. Es otro mundo totalmente, don Horacio. Yo estaba ya terminando mi universidad en Costa Rica, administración de empresas, y tuve que venir acá a Kenia a buscar universidad y prácticamente empezar desde cero. Y bueno, logré graduarme ahora en septiembre del 2018. Y otro reto es que, bueno, aquí no se puede transitar por todas las zonas con tranquilidad. Aquí por ser extranjero, por ser blanco, hay que tener mucho cuidado. No todas las zonas son seguras. Y otro reto es el transporte público. Yo estaba muy acostumbrada en Costa Rica a andar en buses, a moverme yo solita. Y aquí hay que depender de tener un chofer que sepa manejar, porque aquí el tráfico es difícil. Pero aún así, sin embargo, los he logrado sobrellevar. Y un reto también fue el idioma. Yo soy ministra de Alabanza y, en verdad, al estar cantando en español y ahora venir a cantar en su bajili, ellos tienen más de 40 dialectos. Ha sido difícil, pero poco a poco los he ido agarrando. He podido cantar, comunicarme con las personas. Y ha sido una experiencia inolvidable, súper bonita. Yo amo África. Maravilloso. Estamos muy cerca de celebrar la Navidad. Cuéntanos, por favor, cómo se celebra la Navidad en Kenia. ¿Qué diferencias encontrás principalmente con la cultura latina? Claro, bueno, en Kenia hay 50 millones de personas y más de 21 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Así que ellos, la Navidad para ellos no es tan importante como lo es en nuestra cultura latina. Ellos están muy agradecidos, son personas muy agradecidas siempre. Y para ellos el poder tener un plato de comida, el poder estar en familia, para ellos eso lo es todo. Entonces, sí es un poco distinto, ¿verdad? Nosotros estamos más acostumbrados a los regalos y a los tamales y a las comidas. Pero la verdad para ellos no es tan importante ya que no tienen el dinero, no tienen la forma en cómo celebrarlo. En estos momentos se está planeando hacer una fiesta de Navidad. Cuéntanos y comparte con nosotros los detalles sobre esto. Claro, don Horacio. Nosotros el año pasado hicimos una fiesta navideña para 60 niños huérfanos. Y este año lo vamos a volver a hacer. Pero tomé el reto de ayudar a tres orfanatos. Vamos a ayudar a 300 niños en total. Y cada orfanato tiene necesidades distintas. Hay un orfanato de bebés recién nacidos de los dos días hasta los dos años que necesitan leche en fórmula, necesitan pañales y los otros dos orfanatos son de niños, de adolescentes, necesitan alimentos, otro necesita ropa. Así que este año lo que estamos pidiendo es una contribución voluntaria, sin importar en el país donde la persona se encuentre. Me pueden contactar y vamos a hacerles una fiesta bien bonita a estos niños. Vamos a cambiarles el significado de la Navidad para ellos. Vamos a llevarles mucho amor. Vamos a transmitirles a Dios. Vamos a llevarles un mensaje positivo. Y queremos, así como lo hicimos el año pasado, que ellos probaron pizza por primera vez, abrieron un regalo por primera vez, lo queremos hacer así y en grande. Sofía, si alguien quiere colaborar con el ministerio, ¿cómo lo puede hacer? Si desean colaborar, se pueden contactar conmigo en mi página de Facebook Make Africa Smile o bien me pueden escribir a mi correo makeafricasmile.gmail.com makeafricasmile.gmail.com Perfecto. Bueno, Sofía, gracias por haber compartido con nosotros nuestra solidaridad y nuestro amor por esta bella causa. Muchísimas gracias, Don Horacio, por esta oportunidad. Gracias por apoyar la fundación, por creer en esta visión. Muchas gracias por esta oportunidad de estar y compartir con ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Sofía. Bien, era Sofía Méndez del ministerio Make Africa Smile. Precioso. Cuando uno escucha esta labor, yo en lo personal me emociono porque veo que cada día que transcurre, hay los lugares del mundo, cualquier rincón del mundo están recibiendo este mensaje de esperanza. Y esto es emocionante. Esto es maravilloso y es que justamente la visión del mundo cristiano es contarle al mundo cómo cristianos están impactando su sociedad, cómo los cristianos están haciendo por otros lo que Jesús nos envió a hacer, ¿verdad? Compartir las buenas noticias, hacer bien a las personas y darle a conocer a todos nuestros amigos de América Latina lo que otras personas y ministerios están haciendo alrededor del mundo. Es maravilloso. Además propicia este tiempo para celebrar porque celebramos que Dios nos dio ese hermoso regalo en la persona de Jesucristo. Jesucristo y ahora, bueno, es tiempo también de nosotros poder darle a los demás un poco de esperanza. A colaborar todos. Llegamos al final del programa, pero no se pierda la próxima edición que estará muy interesante como siempre. Así es, recuerde que usted puede seguir en contacto con las noticias a través de nuestro sitio web y redes sociales. Lo esperamos. Bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Llegamos al final. Llegamos al final.